En el día de ayer fue dada a conocer la información de la caída de un tercer nivel de la presentadora de televisión, Kiara Romero. De inmediato la información circuló en redes sociales y medios locales. Fue ingresada en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Numerosas versiones han sido reseñadas. Lesionamos a su esposo, Carlos Paulino, en torno a su estado de salud. Momentos en que éste se encontraba detenido en el Comando Noreste de la Policía Nacional para las Investigaciones. Gracias de otra maestad, en un ratico la llevamos ya pasando domingo y más adelante yo le sigo dando declaraciones. ¿Usted tenía un problema? No, 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 para nada. ¿Tu visita a quién iría a dedicar? Son cosas de protocolo, confiando con la autoridad. ¿De autoridad? Sí, muchas gracias. ¿Para eso en el primer lugar? Sin embargo, un testigo ocular que se encontraba al momento de la caída de la presentadora Franco Macorísana, narró lo visto. Regular, que le dolía mucho. ¿Te quedaba consciente? Sí, muy consciente. ¿Qué decía ella? Me duele mucho, me duele mucho. ¿Le duele mucho? Sí, pero yo le tenía el pie agarrado. Además, no me lo suelte, no me lo suelte. Que había uno que estaba, yo creo que era de este lado, lo tenía como salido, el hueso y el otro lo tenía rompido, que se le jugaba así. ¿Y los brazos también? No, los brazos no tenía nada. ¿Pero ella le saló? Ah, no te sé decir, porque yo estaba limpiando una guagua allí, lavándola, y yo vi que los muchachos venían corriendo para acá y también le caía atrás. Entonces ya ella estaba ahí en el suelo y ya la guagua iba para adentro, entonces yo le ayudé a subir para allí y montarla y todo eso. ¿Y la azotea que estira? No te sé decir, porque solamente vine ya cuando estaba en el suelo. La procuradora fiscal de la provincia de Duarte, Smiley Rodríguez, al ser cuestionada este viernes, manifestó. Pues desde el día de ayer nos trasladamos una parte de los fiscales investigadores hacia el lugar del hecho, así como también nos dirigimos hacia el centro de salud en la cual la joven se encuentra ingresada. Tuvimos contacto con los familiares de la misma, también en el horario nocturno tuvimos contacto con la joven, quien estuvo consciente en el día de ayer, y pues hablamos con ello un poquito al respecto. Ahora debemos de entender que la joven se encuentra en un estado que además estaba sedado y que hay que darle su espacio de tiempo para que ella pueda referirse de manera concreta a la ocurrencia del hecho. En cuanto a los demás aspectos, pues nos encontramos apenas en el inicio de lo que es una investigación y en el desarrollo de los procedimientos y de las vías a los fines de determinar qué realmente ocurrió en el día de ayer con la joven comunicadora. La tarde de este viernes, la comunicadora fue trasladada desde este municipio hasta Santo Domingo al Centro Diagnóstico de Medicina Avanzada Sedimat para continuar recibiendo atenciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.